Hola, mi nombre es Raúl Alvarenga, soy Quinto Dan, director de la Escuela Trasur, junto con el Sabonín Roberto Barrientos. A mi lado tengo a Claudio Grandán, segundo Dan, y Javier Bertoli, también segundo Dan, son instructores de nuestra escuela. Hoy vinimos y compartimos una clase con la gente del Club Independiente de Bursaco y la gente del Club 20 de Febrero. Y bueno, estuvimos acompañando a todos los chicos que vienen teniendo un gran desarrollo e hicimos una clase grupal, básicamente para festejar un poco y unir a todo el grupo en una sola clase. En la Escuela Trasur ha crecido muchísimo en este último tiempo. Tenemos sedes en Montegrande, en Claipole, en Bursaco, en Temperley, San José, Don Orione, en Loma de Zamora y también en Capital Federal. En este caso me está acompañando Claudio, que él está dando clases también acá en Bursaco, y el profesor Javier Bertoli, que él está dando clases también en Claipole. Yo soy Claudio y soy instructor de taekwondo, segundo Dan, doy clases en Bursaco Sports Gym, acá en Bursaco, y doy clases en miércoles y viernes, de 6 y media a 7 y media, todos juntos, y los viernes doble turno, de 6 y media a 7 y media, las clases de los pre-mini, que les llamamos, de 3 a 8 años que tengo, y después la clase de los infantiles y juveniles adultos. Y por primera vez llevé a un alumno, a un Panamericano, y la verdad fue una experiencia muy linda para mí, como instructor, y fue muy emotivo, la verdad, porque obtuvo muchos éxitos y fue un gran logro para mi alumno, así que muy contento por él. Bueno, mi nombre es Javier Bertoli, tengo 19 años, soy instructor segundo Dan, actualmente estoy haciendo clases hace ya casi un año, tengo 14 alumnos, doy clases en el Club Freetime, en Claypole, doy los miércoles y viernes, de 7 a 8, y a partir del viernes inauguro un nuevo horario, que es de 8 a 9 para los juveniles y adultos. Bueno, el Día del Panamericano acompañé a mi Sabonín y a todos mis compañeros, como coach, para alentarlos, acompañarlos y lo que necesiten. Y bueno, estoy muy contento de pertenecer a Atrasur, desde chico, ya que me dio muchas alegrías y muchos momentos, así que bueno, a seguir creciendo y para adelante. Otros instructores que hoy no están presentes son Gonzalo Ayala, que da clases en Claypole, Andrés Bordolis, da clases en San José, Carlos Arias, da clases en Lomas y en Temperley, y Luis Romero, que está dando clases en Monte Grande. Y la sede de Capital está administrada por el Sabonín Roberto Barrintos y Mario Escobar. Bueno, quería agregar a lo que dijeron los chicos que me estuvieron acompañando ya desde hace muchos años, son mi mano derecha, y en el campeonato sudamericano, panamericano, y en este caso reiteramos otro campeonato más panamericano acá en la Argentina, que me vienen acompañando ellos como coach. También quería destacar a Javier Bertoli, que es integrante de la selección argentina de taekwondo, que en esta oportunidad por una lesión no pudo participar, pero se está preparando para el campeonato mundial. Así que, bueno, la verdad que tenemos muchos resultados muy positivos a nivel deportivo. En esta oportunidad, en este campeonato participamos con 23 alumnos, de acá de zona sur formamos 18, de lo cual conseguimos 16 medallas, 6 de oro, 8 de plata y 2 de bronce. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados con este avance que está teniendo la escuela, esta proyección hacia adelante. Bueno, hoy queríamos compartir un poco esta clase con ustedes. Bueno, invitamos a toda la gente que esté interesada en practicar nuestro arte marcial, en este caso de taekwondo, a participar de la escuela Atrasur. Somos una escuela de mayor crecimiento acá en la zona. Tenemos un trabajo particular que no lo vemos en otros casos, que no solamente volcamos nuestra formación a la parte deportiva, competitiva, sino que también al desarrollo personal de las personas. Hacemos campamento, hacemos actividades lúdicas, que buscamos la integración de los chicos, los grandes también, que tengan un lugar de pertenencia. Así que les dejamos nuestra página de internet que es www.atrasur.com.ar También se encuentran en Facebook como Atrasur. Tenemos nuestro canal de YouTube, también Atrasur, y el Instagram. Ah, y también agregamos el Twitter también, Atrasur, lo encuentran en todas las redes sociales. Así que bueno, los invitamos a que puedan sumarse a nuestra escuela. Atrasur.